Uh, si, si, algo esótico, wish el diamante baby, algo esótico, parte 2 Hoy día quiero compartir contigo, hacer muchas cositas más contigo Y no sé viajar, y no a disfrutar, yo quiero estar contigo, baby, baby, algo esótico Hoy día quiero compartir contigo, hacer muchas cositas más contigo Y no sé viajar, y no a disfrutar, yo quiero estar contigo, baby, baby, algo esótico Ha hecho maña, listate, que nos vamos pa' los Miami, pa' que señese bariña, miño La noche está buena, pa' pasarla bien, tú y yo, mi nena, paré buscando mami en la arena Vamos a pasarla bien, compramos un par de costeles, y si tú quieres más pa' los hoteles Me llegó tu nene, tú sabes que soy el que te quiere, así que nena, no a lo de ti Hagamos el amor, hagámoslos, como tú quieras Como tú quieras, como tú quieras Hagamos el amor, hagámonos, baby Como tú quieras, como tú quieras Hagámoslos, solo tú y yo Algo exótico, hagamos el amor Algo exótico, sí, sí Hoy día quiero compartir contigo Hace muchas cositas más contigo Y no sé viajar y no a disfrutar Yo quiero estar contigo Algo exótico Hoy día quiero compartir contigo Hace muchas cositas más contigo Y no sé viajar y no a disfrutar Yo quiero estar contigo Algo exótico Una noche única, yo quiero que tú pases Me gusta cuando tiras esos besos y esas frases Con esa cinturita, mami me complace Con esos movimientos yo quiero que me desclases Me gusta cuando hacemos el amor en la arena Me gusta cuando se te ve ese cuerpo de sirena Tú tienes el veneno que me mata y me quema Por eso yo te quiero solo para mí, mi nena Hoy día quiero compartir contigo Hace muchas cositas más contigo Algo exótico Y no sé viajar y no a disfrutar Yo quiero estar contigo Algo exótico Algo exótico Hoy día quiero compartir contigo Hace muchas cositas más contigo Y no sé viajar y no a disfrutar Yo quiero estar contigo Algo exótico Algo exótico Algo exótico Algo exótico